Sí, a la siguiente entrevista de la mañana vamos a hablar de movilidad. Se lo contábamos al inicio del programa que el transporte público ha perdido fuerza en nuestro país en las últimas décadas a raíz de distintos motivos. Por ejemplo, los empadronamientos de vehículos en Montevideo y el área metropolitana, tanto de autos como de motos, se multiplicaron y en muchos casos se multiplicaron por varios dígitos y todo eso llevó a un aumento de los tiempos de viaje, a mayor contaminación y a uno suba de los costos de mantenimiento de la infraestructura. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó el último informe del Centro de Investigaciones Económicas SINVE sobre movilidad que va a ser presentado formalmente en el día de mañana y que también aporta soluciones al sistema de transporte actual. Así que para conocer mejor el detalle de este asunto, recibimos ahora en la mesa a Gonzalo Márquez, él es economista especializado en movilidad, transporte y energía. También integra SINVE y es exdirector de movilidad de la Intendencia de Montevideo por el periodo 2018-2021. Muy buenas noches. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, contanos cuál es el principal diagnóstico que se puede hacer sobre el tema de movilidad en Montevideo. Bien, el foco de lo que vamos a estar presentando mañana tiene que ver con el transporte público. Allí hay, por un lado, una descripción de lo que viene siendo la evolución, la caracterización del transporte, tú lo contabas, la tendencia al declive que se aceleró a partir del año 2020 con la irrupción del COVID, pero que sus raíces son más estructurales y se pueden rastrear décadas atrás. Para ilustrar esto en números, a principios de la década del 90 se vendían 370, 380 millones de boletos. En el año 2019, el anterior a la pandemia, se vendían 250 millones de boletos. En el 2022 se han vendido 210 millones de boletos. O sea, la pandemia explica un escalón grande, pero el escalón más grande es un escalón más histórico. La pandemia lo que vino a hacer es acelerar cosas que seguramente estarían ocurriendo quizás en 4 o 5 años y ocurrieron en uno. Además de esto, que es conocido, nosotros vamos a estar estableciendo cuáles son las bases sobre las cuales debería de asentarse una futura política de transporte público. Y esto, lo debería haber dicho al inicio, es porque entendemos que el grado de prioridad, de relevancia de la política pública sobre el transporte público, valga la redundancia, debería de elevar su categoría, dada las múltiples implicaciones y características y beneficios para la población o perjuicios cuando no funciona bien, que el transporte público tiene en lo que es la experiencia diaria de las personas y sus tiempos de viajes, pero también tiene dimensiones ambientales, también tiene dimensiones sociales de acceso. Las personas, por ejemplo, pueden acceder a más oportunidades laborales o no, de acuerdo a las posibilidades que tengan de trasladarse en un sistema de transporte público que sea más rápido o no lo sea. Sobre todos esos temas que hacen al diagnóstico, nosotros vamos a estar planteando a su vez algunas pautas que deberían de formar parte de lo que entendemos algo así como un relanzamiento que debería tener la política de transporte público a escala metropolitana. Es a donde se dirige el mundo, aparte, porque las grandes ciudades tienen tan desarrollado su sistema de transporte público que es súper atractivo, de hecho, volcarse a él en lugar de transportar con vehículos individuales. Sí, a ver. Estamos muy lejos, aparentemente, yo no leí el estudio por completo, pero la sensación de usuaria que tengo es que estamos súper lejos de... Nuestro sistema de transporte tiene algunas características que lo ubican como un sistema de transporte de calidad media. Ahora, lo que es evidente es que no es capaz, con las características actuales, de retener a los pasajeros. Y ese es el punto, más allá de la opinión que cada uno pueda tener y su propia percepción como usuario. La realidad es que la gente vota con los pies, ¿no? Al decir popular. Entonces, más relevante que eso es lo que ocurre. Entonces, nosotros lo que hacemos es caracterizar el fenómeno a partir de la caracterización, entender cuáles son los problemas y cómo podemos actuar sobre aquellas variables que influyen en la preferencia de las personas sobre el transporte público. Los tiempos de viaje, la predecibilidad, la regularidad, la consistencia, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, el transporte público tiene esta frecuencia teórica, pero luego está mi experiencia cuando voy a la parada, en donde a veces ocurren que llegan dos Omnibus juntos y luego se da un claro. Ahora, hay que entender por qué ocurren esas cosas, porque uno puede pensar en principio que es algo así como malicia de quienes operan el sistema y no resolvemos nada con eso. Hay que entender cuáles son las razones por las cuales esas cosas ocurren y cuáles las posibles soluciones a implementar. Y si entramos en ese punto, ¿cuáles son las claves para la modernización del sistema? Bueno, a ver, en principio, ¿cuál debería ser el objetivo? El objetivo tiene que ser elevar la calidad en todos los atributos que yo mencionaba. Y esto es irrelevante, a escala metropolitana. Nosotros entendemos que este fenómeno es un fenómeno que desborda ampliamente. No sirve de nada si se piensa solo por Montevideo. No es que no sirva de nada, es una solución que es incompleta y que seguramente no va a tener la potencia y la eficiencia que podría tener cuando uno piensa esto y eleva un poquito la mira y sale de las fronteras administrativas. Porque el fenómeno de la movilidad es un fenómeno que desborda y trasciende la frontera administrativa. El arroyo Las Piedras o el arroyo Pando, el arroyo Carrasco, marcan límites administrativos, pero no es eso lo que guía la circunstancia y la vida de las personas. Si tuviéramos que decir dónde es que tenemos que poner el foco, es en la velocidad. La velocidad es un atributo que tracciona a su vez muchas otras cosas. La gran pregunta que deberíamos hacernos es cómo podemos consistentemente mejorar la velocidad, la previsibilidad y la frecuencia y todas estas cosas están relacionadas, por más que uno pueda decir que son dimensiones separadas. A mayor velocidad también mayor frecuencia. Si uno tiene una línea que mide 10 kilómetros y que la presta con 10 ómnibus, si la velocidad es 10 kilómetros por hora, la frecuencia va a ser una determinada. Si con esa misma cantidad de ómnibus la velocidad es 15 o 20 kilómetros por hora, se va a duplicar la frecuencia. O sea que velocidad y frecuencia también están relacionados. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer para poder influir entonces sobre esas variables, teniendo a la velocidad como un emblema? Necesitamos conceptualmente priorizar claramente la circulación de transporte público en la ciudad. Necesitamos comenzar con una serie de intervenciones jerarquizadoras y emblemáticas. Estamos discutiendo una de esas posibles que podría ser, como es el proyecto del tranvía. El tren tram, sí, del tren tram, un tranvía. El espinar con Plaza Independencia. Claro, ese es el tipo de proyecto que tenemos que analizar. Nosotros en... Se necesita infraestructura. Es como el único canal de salida para lo que propones. Claramente se necesita infraestructura. Esto es muy importante. Elevar el nivel de calidad del sistema de transporte está fuera del alcance actual del sistema de transporte. No es un tema de voluntad. No es que se junten los operadores y los reguladores en una mesa y de allí digan, ah, bueno, con lo que tenemos vamos a poder brindar un servicio de excelencia. No es posible. Tienen que cambiarse las bases de funcionamiento del sistema. Entre otras cosas, requieren, lo que vos comentabas, inversiones relevantes en infraestructuras. Ahora, en este sentido, justamente, que vos mencionás, y teniendo en cuenta la velocidad que lo planteás como uno de los temas clave, el proyecto del tranvía, ¿te parece una solución viable que puede solucionar alguno de los problemas? Ese es el tipo de proyecto que tiende a resolver. Ahora, tiende quiere decir que, en realidad, lo que conocemos del proyecto, por lo pronto, es lo que ha trascendido algunos renders y algunas ideas. Ahora, la velocidad no se juega en el modo de transporte. No es que porque sea un tranvía es más rápido porque automáticamente genera velocidades. Lo que genera las velocidades es cuáles son las condiciones de infraestructura. Por ejemplo, cuál es la priorización efectiva. Cómo ocurre cada vez que llega un cruce, y eso es lo mismo, sea un tranvía o sea un ómnibus grande, conceptualmente es lo mismo. Es cómo yo le aseguro espacio físico con preferencia o en exclusividad, de acuerdo a donde pueda. En el caso de Italia, podría ser espacio de exclusividad al utilizar el cantero. Ahora, ¿cómo resuelvo cada cruce? ¿Cómo resuelvo cada cruce a la izquierda que tiene Avenida Italia? Cada interrupción de Avenida Italia. ¿Qué es lo que ocurre cuando el tranvía llega a Tres Cruces? Allí seguramente tenés que generar una solución que sea a desnivel de vuelta, si la prioridad es el tiempo. Porque no parecería ser que tuviera mucho sentido que un tranvía que tenga 300 personas adentro, esté esperando el ciclo semafórico y parado para que pase. Hoy en día un embotellamiento grande. La distancia entre las paradas no es lo mismo si son 200 metros, 300, 500, 1000. Claro, ahí de vuelta no hay nada mágico porque uno podría decir, bueno, si yo solamente priorizo la velocidad pongo paradas cada 2000 metros, bueno, si pongo paradas cada 2000 metros las personas no van a acceder. Entonces, el tiempo de abordaje, esa es otra variable muy, muy relevante. Esto es, comparemos lo que es hoy la forma como las personas abordan a las unidades. Y esto es, sobre todo en hora pico, esto influye mucho en los tiempos. Esto es, las personas suben de a uno, cada uno tiene una interacción con un conductor, eventualmente puede llegar a pagar con dinero, eventualmente puede llegar a recibir cambio o no, hay otras personas que están esperando, eso va demorando. Cuando hablamos de velocidad y de tiempo no estamos hablando que el vehículo tiene que andar a 120 kilómetros por hora. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, es minimizar el tiempo que el vehículo está parado, porque la velocidad es un promedio entre la velocidad de circulación y los tiempos detenidos. Y es muy, muy relevante esos tiempos detenidos. Entonces, ¿cómo va a ser la forma de abordaje? Por la puerta de adelante no tiene ningún sentido que tengamos un medio masivo, que tenga cuatro o cinco puertas y que haya 15 o 20 personas que están esperando de a uno. Se van a tener que abrir todas las puertas. ¿Cómo se va a resolver entonces el tema del pago? En los tranvías europeos uno está acostumbrado que entra y valida adentro. ¿Suele ser subterráneo y cuando bajás tenés un punto de acceso? No necesariamente son subterráneos. La mayor parte de las redes de tranvías europeos son en superficie, el metro es subterráneo. Pero en general, en los tranvías a la europea uno entra y valida adentro con su tarjeta, es una especie de autoservicio. O sea que hay una especie de confianza en que las personas van y lo hacen. Ir a un sistema de ese tipo es un cambio cultural muy grande, hay que sopesar, vamos a ir a eso. Si no fuera así, tendremos que generar infraestructuras para que las personas paguen antes de abordar, ahora sí a lo metro pero en superficie, estaciones cerradas en donde las personas abonan, presentan la tarjeta para que se abra una puertita y puedan entrar y cuando venga el vehículo, entren todos. Ahora, ese vehículo que sea sobre rieles o sobre ruedas no impacta fundamentalmente en la velocidad. Son otras las razones por las cuales debería uno eventualmente decantarse por vehículos sobre ruedas o sobre rieles que tienen que ver con los montos de inversión y con las capacidades, porque lo que es cierto es que, por lo menos por ahora, los tranvías se pueden construir hasta 50 metros. Entiendo que no es el tipo de unidades que están pensando los proponentes de esta idea que están hablando de tranvías de 30 metros. Bueno, ómnibus hay de 25 metros, o sea, no hay tantas diferencias. Sin embargo, tranvías hay de 50 metros. Lo que digo es, tenemos que trascender esta discusión de tranvía como una cosa abstracta y entender cuáles son los fundamentos mismos sobre los cuales está basada la mejora de la velocidad. Pensar en un metro es imposible, ¿no? Para la zona metropolitana. Nada es imposible. Lo que necesitamos entender es esto. Un metro se va a construir no porque haya un inversor o un grupo de inversores, como tampoco es en el caso del tranvía. El tranvía, digamos, los proponentes, lo que proponen es, yo construyo esta infraestructura y el Estado me la paga. Eso es lo que está, eso es lo que, si uno tuviera que sintetizar, en qué consiste. En el fondo termina viviendo, siempre es inversión pública. Siempre es inversión pública. Entonces, a tu pregunta, ¿hay algo imposible para la inversión pública? En principio no. Lo que ocurre es, uno tiene que intentar actuar eficientemente sobre la inversión, ¿por qué? Porque el espacio presupuestal es finito. Por lo tanto, destinar recursos a algo implica restárselos a otra cosa. En el caso del metro, ¿cuál es el asunto del metro? El metro cuesta 100, 120 millones de dólares por kilómetro. O sea, que una línea de metro costaría 1.200, 1.500 millones de dólares. Una red de metros puede costar 6 o 7.000 millones de dólares. Se podrá desarrollar en 20 años. Ahora, ¿para qué sería que haríamos eso? Bueno, lo haríamos porque entenderíamos que esa es la forma que tenemos de mejorar, ahora sí sustancialmente, las velocidades. Porque en el metro está todo controlado, no hay interrupciones, no hay nada. El metro puede desarrollar velocidades de 30, 35, 40 kilómetros por hora, que capaz que no parecen muy altas, pero lo son en el mundo del transporte. Para que tengan una referencia, el transporte privado en Montevideo se mueve a 24, 25 kilómetros por hora. Ahora, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer como sociedad es, ¿es esa la prioridad número uno que tenemos como país de invertir 6 o 7.000 millones de dólares o 2.000 o 3.000 en un metro que debería ser subterráneo en buena parte de su recorrido? Nosotros nos hicimos esa pregunta en el trabajo. Nosotros entendemos que no y que tenemos un amplio espacio. Eso no quiere decir que no tengamos espacio, necesitamos hacer cosas en superficie. El punto es, ¿vamos a poder obtener lo mismo que metro en superficie? No, hay que ser claro que no, porque nunca vamos a poder generar un equivalente al metro en superficie. Ahora, podemos sí mejorar sustancialmente la experiencia y los tiempos de viaje a una fracción de la inversión. Mientras te escucho, me estoy tratando de imaginar cómo podría ser un sistema de transporte que evite los semáforos, que evite, en fin, todo esto que vos planteás. Una precisión, no es que los evite, pero por ejemplo, la priorización semafórica, hoy Montevideo avanzó mucho. Línea verde y todo eso. Sí, claro, pero una cosa es, ¿la inteligencia aplicada a qué? Sí, hoy el centro de gestión semafórica de Montevideo lo que hace es considera los flujos que hay en un cruce y en función de eso aplica verde o rojo. Pero el flujo está considerado en los autos. Todo. Otra cosa es si vos podés generar priorización absoluta, por ejemplo, en Avenida Italia, al transporte público. Entonces, ¿eso es posible? Sí, porque Montevideo tiene semaforización inteligente. Lo que hay que hacer, y la semaforización tiene esa capacidad, es de adaptarla para priorizar transporte público. Ahí está. Pero lo que quería preguntarte entonces es, si estamos pensando en un tranvía, hoy lo estamos pensando por 18 de julio en el medio, ¿es posible o es viable pensar que hubiera un, no sé cómo se llama, pero no me sale el nombre, un puente, digamos, un... Igual que Avenida Italia, todo tendría que estar... Elevado. Para evitar los semáforos. Para pasar... Para no frenar cada 100 metros. ¿Se está diciendo? 18 de julio. Ah, en 18 de julio. A ver, yo creo que si tuviéramos que pensar... A ver, 18 de julio es un gigantesco desafío de cómo incluir allí un medio guiado, entre otras cosas, porque 18 de julio es algo así como nuestra plaza democrática, donde toda expresión tiene allí su marco, ¿no? Pensar cómo eso va a interactuar con un modo guiado que no tiene forma de desviarse, porque hoy esto se resuelve, por ejemplo, porque los Omnibus desvían. Bueno, un tranvía no puede desviar. Podés decir, por ejemplo, las manifestaciones. Las manifestaciones y las espontáneas, las programadas. Claro, sí, sí, sí. Cualquier expresión, los festejos deportivos, una cantidad de cosas que ocurren en 18 de julio. De hecho, iba a haber una tesis, a mí me resultaba por demás relevante, que era poder poner eso en números, de cuántas veces 18 de julio se corta y las enormes afectaciones que genera para el transporte público. Bueno, imaginemos un tranvía allí, ¿cómo vas a gestionar eso? Ahora, yendo a tu pregunta, si tuviera que pensar en una forma de resolver eso en 18 de julio, seguramente no sería por arriba, porque creo que sería por abajo en ese caso. El costo por arriba, o sea, hacer un viaducto... Ahí va, un viaducto. Es más barato que enterrarlo, pero seguramente afectaría toda la estética de 18 de julio. No, para empezar tenés que empezar a tirar monumentos. No, no, yo me imagino que si fuera una definición de priorizar completamente en 18 de julio, debería ser enterrado y asumir el costo asociado. 18 de julio tiene 3 kilómetros, bueno, 3% o 120, de eso estaríamos hablando. Ahora, para hablar de las claves para la modernización del transporte, nos centramos en esa entrada desde la costa hacia Plaza Independencia, pero uno se imagina que hay más desafíos en la ciudad para acelerar la velocidad del transporte. ¿Qué otros puntos se pueden destacar? Bueno, de hecho, nosotros lo que planteamos como objetivo es que Montevideo tiene que... Montevideo y la área metropolitana tienen que apostar a la generación de lo que nosotros llamamos una red estructurante. O sea, una red estructurante es una red que vertebra a la ciudad. Esa red interactúa con la red actual, pero tiene características que son diferenciales. Por ejemplo, en cuanto a su velocidad, en cuanto a su frecuencia, en cuanto a su previsibilidad. Ya hablamos de Avenida Italia. Nosotros planteamos que deberíamos tener un paquete inicial de tres intervenciones. Una de ellas sería Avenida Italia, por razones que tienen que ver, más allá de que hoy tenemos un proyecto sobre la mesa, si no lo tuviéramos, igual pensaríamos eso. ¿Por qué? Porque allí tenemos una reserva de espacio que es estratégica y que tiene sentido usarla para el transporte público, y porque además es allí donde es el mayor flujo de autos y de crecimiento demográfico. 8 de octubre, Camino Maldonado, es el mayor corredor de transporte público. Allí donde hay superposición de líneas, donde mayor cantidad de personas se trasladan en transporte público, bueno, también tiene sentido intervenir allí. Ahora, la intervención en 8 de octubre, Camino Maldonado, necesariamente va a tener que ser de características distintas a la Avenida Italia. Ahí no hay un cantero central, por ejemplo. Porque no hay un cantero central, ni hay ese ancho. ¿Cuál es el tipo de cosas que podemos pensar allí? Bueno, lo que tenemos es que gestionar inteligentemente el espacio disponible. Se está repintando, se repintó el solobús. Sí, nosotros lo que estamos planteando, además de... A ver, esto tiene que ver con la asignación de... El solobús es un espacio preferente. Cuanto más preferencia, valga la redundancia, se le pueda dar, mayor es la velocidad que vamos a hacer. Para eso, nosotros lo que planteamos 8 de octubre, lo que tiene, a diferencia de otras avenidas, tiene un sistema de paralelas, Urquiza, Juanicó, Rousseau, tiene un sistema de paralelas por donde uno podría empezar a canalizar flujos de forma más clara, como para separar y dar más espacio y más prioridad al transporte público sobre 8 de octubre, canalizando transporte privado hacia las paralelas. O sea, esa es como una forma de aumentar la capacidad de 8 de octubre sin usar 8 de octubre, en definitiva, o complementando el uso de 8 de octubre con un sistema de paralelas. Se desviarían los autos hacia las paralelas. Por ejemplo. Y aguantaría, porque tampoco se piensa en Urquiza, no son tan anchas. Hoy hay estacionamiento, además en esas calles seguramente tenés que repensar, levantar el estacionamiento. Las intervenciones tienen que ser integrales, no es cuestión de que yo hago esto y después veo. Ahora, tu pregunta es clave, porque cuando vos decís aguantá, estás pensando en qué va a ocurrir con los tiempos de viaje de los automovilistas. Sí, claro, está bien. Estás pensando en esos términos y está bien, porque es hacia donde naturalmente llevamos los tiempos. No, pero si tuvieras, yo vivo en 8 de octubre, seguramente si fuera más rápido el ómnibus, estaría más tentado a dar el ómnibus. Lo que pasa es que es un tema del huevo y la gallina, porque cómo vamos a hacer que el ómnibus vaya más rápido si no somos capaces de asignar... Ojo, no tengo demasiadas quejas sobre la velocidad del tránsito por 8 de octubre viniendo hacia el centro de mi parte. Deberías, porque son velocidades bajas. Está bien, capaz que estaba acostumbrado a otros tiempos, en otras líneas y teníamos... A ver, las velocidades sobre 18 de julio y sobre todo sobre la primera parte de 8 de octubre son velocidades bajas que tienen un espacio para ser mejoradas. La velocidad es la frecuencia. Claro, la frecuencia es enorme sobre 8 de octubre y también depende de si es un viaje corto. Si es un viaje corto, la velocidad no es tan relevante. En un viaje que te dura 15 minutos... Yo hice toda la vida de 8 de octubre y Garibaldi a Carrasco y la sufrí mucho, porque solo me servía 105 y porque tardaba una hora en llegar. Claro, y porque era un viaje largo. Ahora, si vas de 8 de octubre y Garibaldi a 18 de Jido, capaz que tanta velocidad es la que podés... Entonces, ahora, el foco, la velocidad es virtuosa para los trayectos largos, para los cortos, pero además para la propia eficiencia del sistema. La velocidad reduce costos, además. Porque a mayor velocidad, menor es la flota que vos precisás para brindar el mismo servicio o podés brindar un servicio con mayor frecuencia, sobre todo en aquellas líneas que tienen déficit de frecuencias, que las hay. Y hay algunos factores que no son tan controlables. Estoy pensando en lo caro que salía, por ejemplo, en la década del 90, tener un auto. Era casi un elemento de lujo. Hoy eso se universalizó a tal punto de que varias familias ya disponen de un auto, varias de dos en su propia casa. Y esto hace que sea... Obviamente, contemplando que el servicio no es del todo atractivo, no seduce, porque también en Europa o en otros países de América Latina los autos salen mucho más baratos que en Uruguay y, sin embargo, la gente guarda su auto, lo reserva para sus viajes de fin de semana y no tienen ni duda de que para ir a trabajar se toman o el metro o lo que ofrece el transporte. Eso, como vos dices, es clave porque es la diferenciación entre la tenencia y el uso del vehículo, que hay veces que se mezclan. La tenencia y el uso está muy bien. El asunto es cuando todos decidimos usarlo simultáneamente en determinadas horas y donde todo colapsa por una infraestructura que sea capaz de soportarlo. El punto que vos planteás es uno de los puntos y, de hecho, nosotros mañana vamos a estar también mostrando un modelo econométrico que explica cuáles son los factores que han hecho, que producen o que provocan o que están detrás de este declive en el transporte público y encontramos que el abaratamiento del precio de los coches es muy relevante como proceso histórico. Vos lo ejemplificabas en la experiencia familiar, pero es así. Y que explica buena parte del declive también. La sustitución, en definitiva, entre el viaje en transporte público y el viaje en transporte privado. Bueno, esto hace mucho más exigente el tipo de cosas que uno tenga que pensar para el transporte público. ¿Por qué? Porque la demanda por calidad de quien se mueve en auto no es lo mismo que la demanda en calidad de quien no tenía nada. Quien no tiene algo para moverse. ¿Qué es lo que aspira, sobre todo, del sistema? Bueno, que pase y que no me cueste muy caro porque no tengo otra alternativa. La exigencia ahora es más grande. Esa sociedad, que era la sociedad hace 30, 40 años, no existe más. Hoy tenemos una sociedad en donde crecientemente las personas tienen opciones y para recuperar la preferencia de las personas por el transporte público, los niveles de calidad que hoy tiene el sistema van a tener que ser incrementados. Si no somos capaces de hacer eso, lo que tenemos por delante es un declive que va a continuar y fenómenos de congestión, de polución y accidentalidad que van a seguir presentes en la ciudad. No nos queda casi tiempo, pero tenemos que preguntarte por la ciclovía. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo han analizado esta ciclovía que ya está casi en marcha? Sí. El foco de nosotros como grupo de estudio está en el transporte público y sobre eso es lo que vamos a hablar. Ahora, yendo a tu... Es parte del ecosistema. Sí, y de hecho, uno de los puntos que nada más planteamos es la multimodalidad, la complementación entre modos que es muy, muy relevante. Como estrategia... Podría ir en un tranvía, por ejemplo, bajarme a determinado punto con la bicicleta y continuar el reyecto de bicicleta. Cualquier medio, cualquier intervención de estas que tenga como una intervención que apunte a transporte masivo necesariamente tiene que complementarse porque además este tipo de soluciones en Italia, en 8 de octubre, utilizan el eje, pero el origen o el destino de las personas no necesariamente está sobre el eje. Necesitan una última milla o una primer milla para llegar o para salir y eso, la complementación, con auto, caminando, con auto en lugares donde puedas dejarlo o en bici, es crucial para que las propias... Porque lo que es relevante es la experiencia de viaje, no necesariamente me subo acá y me bajo acá y luego cómo eso interactúa con el resto del sistema. Si yo tengo que bajarme y luego esperar 15 o 20 minutos para hacer un transbordo, ¿de qué me va a servir acelerar un poco el tiempo acá? Ahora, para no eludir la respuesta. Como visión estratégica, Montevideo y el área metropolitana tienen que avanzar, así como decíamos, en destinar espacio público al transporte público, también a la movilidad activa y en particular a la bicicleta. Como visión estratégica. Luego, cada uno de los proyectos tienen sus pros, sus contras y temas de diseño que hay que analizar en cada caso. Muy bien, Gonzalo Márquez, economista especializado en movilidad e integrante de CIME. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Adiós. Ahora cuando son las 9 y 30...